Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, el ex gobernador de Illinois, Rob Lagois, ha hablado acerca de la situación actual en Nueva York y su opinión sobre las acusaciones al expresidente Trump. Según Lagois, lo que está sucediendo es el apocalipsis de nuestra democracia, y se están haciendo a un presidente republicano lo mismo que le hicieron a él, un demócrata gobernador. Mis amigos, Lagois fue a prisión por cosas que no son delitos, y se está acusando a Trump de cosas que tampoco son delitos. Además, Lagois critica al fiscal de distrito y lo acusa de violar su juramento y destruir la constitución sobre él, Estado de Derecho. Según él, si alguien debería ir a prisión o ser acusado de delitos, sería el fiscal de distrito. Patriotas, Lagois también comenta sobre el fondo en el Congreso que se utiliza para pagar el silencio de las personas que han sido acosadas sexualmente, y critica a los políticos hipócritas que aprovechan este tipo de situaciones para ganar puntos políticos. Para él, se trata de mucho más que ganar elecciones, se trata de nuestra libertad, el Estado de Derecho, la Constitución y el autogobierno. Vemos patriotas, como las palabras de Rob Lagois, muestran su preocupación por la situación actual en Nueva York y las acusaciones al expresidente Trump, así como su deseo de defender la democracia, la justicia y la libertad. Mis amigos, les contamos también quién es el abogado de Donald Trump, Joe Taco Pina. El franco abogado defensor de Donald Trump, Joe Taco Pina, se ha convertido en el centro de atención tras la acusación del expresidente en Manhattan por supuestos pagos de, Dinero secreto a la estrella de la vida alegre Stormy Daniels, Joe Taco Pina, tiene una lista de clientes de alto perfil desde el rapero Mick Mel hasta el ex yankee Alex Rodríguez, se ha convertido en el rostro de la lucha legal de Trump contra el fiscal de distrito de Manhattan, Aldenbrack. Se ve que Taco Pina es un tigre para estos casos. El equipo de defensa amigos, también incluye a Susan Natchelis y Todd Blanch, cuya sorpresiva incorporación fue anunciada el lunes. Y tú dime, ¿qué opinas? Que viva Trump presidente 2024. Se parte del cambio inscribiéndote a nuestro telegrama arroba news de hoy. Te esperamos.